Ya vienen las votaciones del Presupuesto Creces. Conoce algunas de las propuestas ciudadanas que tus vecinas y vecinos prepararon. Hay proyectos desde la rehabilitación de camellones y andadores hasta parques y bosques urbanos. Nuestro proyecto acá es hacer un pulmón aquí en esta parte. En toda esta parte aprovechada del camellón, lo ancho del camellón y hacer un pulmón en esta parte de la ciudad. Lo que queremos hacer es poner bancas, jardín de polinizadores. Y que sea un espacio peatonal en el que las familias puedan venir a disfrutar y no sea solamente estacionamiento como es usado en este momento. Nuestro proyecto es la rehabilitación del campo aquí, de todo lo que es el pasto sintético, lo cual usamos para hacer varias disciplinas. Estamos con el proyecto Creces. Queremos que esto nos mejore la calidad de vida de muchas personas que viven en el área del cerro, que no pueden subir las personas de la tercera edad. Estas son solo algunas opciones que tu comunidad diseñó. Ahora, ingresa a presupuestocresces.hermosillo.gov.mx e infórmate sobre cuáles le corresponden a tu colonia o sector. Las votaciones son entre el 29 de agosto y 3 de septiembre. Acude y elige la que mejor represente tus prioridades. Ayuntamiento de Hermosillo.